Si han estado haciendo recolección de firmas y cuando las entregaron eran 26 mil y fracción, después dije que iban 28 y ya después ya no me he metido para ver tantos iban, pero alguna notificación que diga Enrique Martén necesita parar esta obra, Enrique Martén da por señalizado esto, pues no ha habido, ¿por qué? Porque la misma ley ampara, tenemos en el artículo 24, que nos dice que tenemos libertad de culto, podemos creer en lo que nosotros quiéramos, siempre y cuando no interfieras en dañar a alguien o afectarlo de alguna forma. ¿Ustedes cómo están ahí ante gobernación? ¿Cómo están registrando exactamente? ¿Como asociación religiosa no? No, o sea, mira, lo que pasa es que yo tengo una asociación sin fines de lucro que se llama Museo y Centro Ceremonial El Aijado. Entonces, dentro de ese lugar, pues ya tengo una cueva que es de Lucifer, donde hay una figura de 2 metros 60 centímetros, 2 metros 50 aproximadamente, y entonces allí, pues, dentro de ese mismo museo, centro ceremonial, se están haciendo otras cosas, por ejemplo, tengo un temazcal, tengo donde se ritualiza lo que es la misa negra, ahorita se está agregando, o sea, como que le estamos agregando cosas. ¡Gracias!